Hola, hola a todos, estamos con State of the Guide 2 y se me quedó el coche atrapado aquí y ahora me han dicho que, bueno, no sé lo que está hablando la pilla porque me ha dicho que apete aquí, alimentario, la radio, la radio. Y atascado, si tu personaje o tu vehículo están atascados y no pueden moverse, esto te reproduce un poco para escapar de este punto. Tiempo de espera, dos minutos. Mantén tu posición. Joder, me tengo que dar aquí dos minutos. ¡Ahí va! Te estamos enviando de vuelta. Usaste la orden de... de vuelta. ¡Ah! Pero me parece a mí que no... que no. A ver. ¡Que lo saco, que lo saco, que lo saco! ¡Lo saqué! ¡Lo saqué! ¡Problema solucionado! Abre el mapa. Aquí quedaba uno en el arma, pero es que voy a ir al puesto este. Que no es por aquí, claro. A ver. Voy a ir primero ahí. Ah, que está justo aquí. Espera, déjame. Dejar. Vale. Sal. Vale. Combustible tenemos. Correda. No creo. Vale. Hola. Hola, sube. Orden disponible atascado, pero si ya... Ya me he desatascado. Modo exploración. Eso ya estaba. Ah. 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 Hay dos más. Garaje de no sé qué. Bomba de combustible con gas. Y garaje... Abierto de estar talado. Ah. Ya hay más. Remolque. Remolque. Remol... Remolque. No hay más que ver aquí. Vale, ya no hay más, ¿no? ¿El coche lo has visto, Pilato? No me entretengo mucho, ¿no? Porque si no... Ahí hay algo, ¿no? Vamos a bajar, que luego se hace rápido de noche. No, no, no. Que bajes, que bajes. Joder, soy un poco gilipollas. Un poco bastante. Venga, vete a ver lo que hay ahí. Y nos vamos a una misión nueva. ¿Qué tenemos, Colche? Hey, ¿qué es esto? Vale. Ahí hay más zombies. Pero aquí ya no hay nada. Hostia. Tengo el inventario lleno, ¿verdad? Sí, espera. Un momento. Vamos a dejar... Vamos a dejar... Freno profesional. Pa' dentro. La pala me la guardo, ¿no? La mochila la dejamos ahí. Y eso también. Y tenemos tres espacios. Pero hay que buscar un... Frena. Punto. A ver. ¿Qué ahora está más lejos? ¿Esto qué es? Viaja a la ubicación militar que Winnie quiere reclamar. Vale. Posibles recursos. Cuatrocientos. Tienes cuarenta. Pues tendré que ir aquí. Parada establecida. Dejadme en paz. Combate a mano. Combate a mano. Solo acércate a la parte trasera del vehículo y presiona ahí. Para. ¿Qué tengo que dejar? No me he enterado. Eliminando a todo zombie. Para asegurar un edificio, debes explorar cada habitación marcada en el minimapa. Además de explorar todas las habitaciones, debes eliminar a todos los zombies en la ubicación. Una vez asegurado, se convierte temporalmente en una zona donde no aparecen nuevos zombies. Vale, esta era una habitación, ¿no? Claro, chico. Te escucho. ¿Y el sombrero? ¿Y? ¿Y? Bueno, el sombrero no hace falta que lo haya cogido, ¿no? Me la manda directamente para allá. Debería haber ido a dejar las cosas. Voy a ir a dejar las cosas. Esto es... Pleno profesional. Ah, no, no. Pero no, espérate. Porque eso es lo que tengo yo. El plano. La pala. Las vendas. Porque esto consume y restaura salud. Vale. Tengo para coger tres cosas. Y esta es una. Bueno, voy a dejar las balas ahí. Por si acaso. Hay más zombies, vale. No sé dónde estarán, pero están por ahí. Ok, el sitio es finalmente cerrado. Vamos a ir a un posto ahí ASAP. Quiero a todos que sepan que esto es nuestro territorio. Una pala. ¿Esto qué es? Se ha de tan ligeras. Pues se ha de tan ligeras. Aprojímate al punto de reclamo para establecer tu posto avanzado en un estado militar. Vale. Estaba aquí. Características. Ahora puedes especializar una de tus habilidades. CRB para abrir el panel de personajes y seleccionar una especialidad. Reclamar puesto avanzado. Firmar. Los puestos avanzados son sitios donde puedes cambiar personajes o intercambiar suministros. Algunos puestos avanzados proporcionan beneficios adicionales que puedes revisar a la pantalla de la base. Asegura un edificio. Luego interactúa con el punto de reclamo para convertirlo en un puesto avanzado. El almacén está aquí. En el almacén. Puedo guardar... Ah, ya no caben más, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo? Municiones especiales. La granada aturdidora. Ya no cabe. ¿La ha guardado? Ah, sí. Cuchillo, el hacha. El hacha me la llevo. Llevo una pistola. No voy a llevar una ametalladora también. Las balas las dejo. ¿Y esto qué está aquí? ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? Esto porque me repone cualquier enfermedad o muerte inmediato. Esto lo tendré que llevar... Al otro lado, digo yo. Quiere que vuelva, ¿no? A casa, me parece. Quiere que vuelva a casa. Conecta con otros supervivientes. Objetivo siguiente. ¿Qué usa la radio? Ah, espera. Es que me equivoco con la radio. Es que ¿cómo se puede sacar? Dándole para abajo y... Consejo médico. Dic. Entregar recursos a gente. Encontrar otros sobrevivientes. Encontrar comida. Ayuda a conseguir... Encontrar... ¿Comida? Otros vecinos cooperativos. ¿Mi coche? ¿Al otro lado? Mira que ha apañado. Se salta todo. Que ha apañado. Eh... Viaja al hogar... De vecinos. Sí, sí. Pero antes... Voy a ir a casa... A vaciar la mochila... Alguien que te diga. O... O no. O no. O no. O no. Me estoy dando, ¿eh? Dragón este, ¿no? A lo mejor es que no está bien aparcado. No, no va a estar bien aparcado. Necesitas una lata de combustible, a ver, abrir cajueta. Ahí está. Hay que dejarlo pulsado. Esto era modo de cañón. El hacha me la quedo. Los planos para adentro. Las ocho balas. La ametralladora. Y me piro antes de que se haga de noche. Viajar al hogar de los vecinos. El ERB... No lo creo. No lo creo. Una venda. Y estoy fuera. Como me muera, me voy a enterar. Creo que por el otro lado había otro camino, pero bueno. Oh, no sé si llevo el kit de... De reparación. ¿Por aquí o por allí? Por aquí. Por aquí. ¡Suscríbete! ¿Está aquí la casa? Allí, no sé si va a llegar con el coche, está jodido. ¿Quién te ayuda? Ni mal, ¿no? No puedo coger la cura. ¡Uff! 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 ¡Wow! ¡Thank you! Hola, deberían hablar con mi compañera Ella es algo así como la jefa Informarte sobre el sobreviviente Bien, gracias La cura, gracias No puedo abrir esto No es demasiado malo, creo Me estoy chocando para variar Tronco, la verdad, estás en todo el medio No sé cómo Hay más afuera Pero voy a hacerlo rápido Hostia Jarras de etanol Pistola llevo, voy a coger balas Que si lo cojo todo ya no tengo sitio Bueno, estaba el armario Te lo cambio por las balas Puede ser Entrega 1 Instalación Y entregar el combustible Consumible señuelo Entrega 1 ¿Qué ponía porfiro? Porfiro Buscar, buscar aquí, ¿no? Nuestros vecinos están en un lugar difícil El suplemento de comida está vacío Uy, las ventas Me cago en la leche Descargar Descargar No puedo cargar No puedo cargar Eso mucho Bueno Da igual Déjala ahí Ahí están Voy a ver Tengo que ir a por comida, ¿no? ¿Dónde está la puerta? ¿Aquí o aquí? Ah, no puedo meterme en la parte de atrás del coche A ver Arranca un poco Vamos a volar el arma Jarra de etanol Aprender habilidad Modificación de instalación Ya está ¿Y esto qué es? Porque una asquerosa muestra De un núcleo De la plaga Vale Entonces, ¿o está en mochila de alimentos Para el vecino Hurgando Vecinos Hurgando O de tu almacenamiento O sea Tendré que ir a A la Casa A ver A ver Tendré que volver a ir A la casa Vamos allá Tenía un kit de reparación Por favor, no se ponga ninguno Por delante ¡Vamos allá! 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 No llevo kit de reparación Que bueno A ver Mierda Siempre se me olvida Deja la puerta abierta A ver Y las 15 balas también Y las pruebas También A ver Tomar Tomar No, no, no Pero no quiero tomar Quiero... A ver Quiero usarlos Mochila A ver Tengo otra mochila Ah, no Es la mochila Que llevo La mochila pequeña Pero es que tenía La mochila más grande Hay una venda Tres vendas Van de tres en tres Bueno Si este se está cansando De todas maneras Ah, mira Ahí se queda Una Para afuera Para afuera Bueno Bueno, sí Que lleve una Para que se cure Buen truco Y ahora Así Y ahora quito La de debajo ¿No? Le quito la pala También Y va a dormir Este va a dormir A ver Usa la enfermería Crear artículos Y producir medicamentos Podemos crear artículos De restauración Bastante útiles En este lugar Incluida la cura De la plaga De sangre Con los ingredientes Adecuados También podemos Aumentar Nuestras reservas De medicamentos Restala la salud Trata heridas E infecciones ¿Costo te destruye Esta instalación? ¿Qué dices? Instala Administrar Desinstala Modificaciones En esta instalación Disponible Instalar Contenedores Herméticos Dos de almacenamiento De comida Costo Uno Pues ya está Y esto Recuperación Costo Más dos Recuperación De salud Y la plaga Plaga de sangre De plaga Uno Muestra es de plaga Cinco No tenemos No tenemos Producir recursos Vale Hay otra activa Ayuda médica Ayuda médica Hay otra activada Pues será Pues será la otra Que está ahí Tumba Pide esta Y la otra ¿Dónde está? Vercamaz Modificar No Pues tenía otro plano Pero no sé De qué era No miro Acciones Este está Que se cae ¿Por qué es tan Esa porque es tan rojo? Había uno A ver el armario No No quiero cambiar La ropa Quiero No Comunidad Pero había una manera De ver No A ver La base Se pueden poner Cosas Dos camas Dos camas Y Un colector De lluvia Mientras tengamos Agua potable Para todos Pero luego No hay Pues construye un colector De lluvia ¿Quieres que te diga? A ver el armario Ver detalles Ver detalles Pues entonces Tomar el control Vuelve a casa Vuelve a casa Hay que buscar comida Para los mendas No Baja A ver Hay que buscar comida Para los mendas Y si no Nosotros Tenemos comida Supongo que sí ¿Qué tiene aquí esta? La mochila Modificación Enfriador Enfriador De agua La caja de herramientas La tenía ella Vale Una venda Y la mochila Y la mochila de siete La tenía ella También Vale Ahora me voy a llevar El hacha No Pero la quiero abajo No puede ser abajo Ah vale Aunque lleva el cuchillo Bueno Lleva un destornillador A ver Un momento Lo de la plaga No había que entregarlo aquí No Pues me he equivocado yo ¿Qué más hay? Munición Nueve balas No se puede Combinar Equipar Repar Repar Costo Uno Suministro Veintisiete Cancelar Vale Vale Que me está poniendo Que con la X Y yo sigo dándole La tabarra Y no hay una recuperación Descargar Equipar Tomar Cambiar orden Salir Recuperación Las estoy cogiendo todas Es que no baja ya Bueno Bueno pues llevo la metalladora Y esta La dejamos La dejamos Y la dejamos Tengo cinco Y el coche Y hay algún kit De reparación más Tres Vale Se me va a hacer de noche ¿Sabe? Seguindo Todos Estén seguros A ver Estacionamiento De Pilato Cerre Crea o retira Artículos de vehículos Mejora Autover Mejora Transforma Un auto Estacionado Aquí En una versión Genial Acta Para el Apocalipsis Los equipos De mejora Se pueden Encontrar Los inventarios De algunos Comerciantes No lo tengo Pero tenemos Equipo de herramientas Una de combustible Reparar No llevo Una lata De combustible Pues es importante Vuelve 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 No hay combustible Pues no hay una gasolinera Bueno, creo que hay una gasolinera Cerca Oh, un lagacillo No hay una gasolinera 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 ¡Gracias!